Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Y los granos? ¿Tienen mucha proteína? ¿Puedo cambiar los granos por las proteínas? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Esta pregunta me la han hecho muchas veces. Quiero contestarla de una vez y por todas y que quede ya aquí en un episodio de Metabolismo TV de forma que esté disponible a muchas personas. Hay un malentendido, hay un malentendido con el tema de los granos, o sea las lentejas y los granos como decir garbanzo y otros granos que son legumbres y las proteínas. Es cierto que hay granos que tienen un contenido más alto de proteínas. Por ejemplo las lentejas tienen hasta un 23% de su peso es en proteínas. Es cierto que hay ciertos granos que contienen más proteínas que otros, pero nada contiene tanta proteína como decir la proteína animal, la carne, el huevo, ese tipo de proteína es una proteína con más alto contenido proteínico, ¿no? Fíjense. Lo que se ha descubierto es lo siguiente. Una persona cuando quiere adelgazar necesita aumentar el metabolismo. Ya hay estudios clínicos que demuestran que el consumo de proteínas aumenta el metabolismo en un 30%. Quiere eso decir que cuando usted consume proteínas usted está aumentando el metabolismo, la velocidad del metabolismo, la velocidad de la oxidación en un 30%. Eso causa un factor de eficiencia. No le voy a decir con esto que usted se va a poner a comer proteínas nada más. En la dieta 2x1 o dieta 3x1 que nosotros recomendamos en el libro El Poder del Metabolismo pues estamos pidiendo que usted combine los alimentos, pero no puede confundir el hecho de que las legumbres, las cosas como lentejas o granos como garbanzos o como nosotros decimos en Puerto Rico habichuelas, en México le dicen frijoles, es cierto que contienen proteínas, pero no son una fuente principal de proteínas. Este, y no pueden clasificarse como alimentos tipo A y les voy a explicar porque voy a la pizarra un momentito, fíjense. La dieta 2x1 es una dieta basada en el hecho de que lo que engorda, lo que hace engordar a uno es la insulina. Nadie puede engordar si no hay insulina. O sea la insulina la produce el páncreas que está aquí y la insulina es una hormona que le permite a la glucosa entrar a las células del cuerpo, ¿no? Si hay mucha insulina puede entrar mucha glucosa. Si entra mucha glucosa usted puede engordar. Si no hay mucha insulina la glucosa no puede entrar. Es como por ejemplo una persona puede comer grasa y la grasa no necesariamente le engorda, pero si come grasa y hay mucha insulina corriendo en el cuerpo entonces si le va a engordar, ¿no? Así que básicamente ese es uno de los temas, fíjense, mire. La dieta 2x1 es un estilo de vida más que una dieta. Establece que usted usa dos partes de su plato de alimentos tipo A. Los A se llaman A porque adelgazan, ¿no? Y adelgazan ¿por qué? Porque producen poca insulina. Esa es la razón. Yo he tenido personas que nos han adelgazado 50 kilogramos, 110 libras. Nada más que aplicando la dieta 2x1. Dieta 2x1. Este es un estilo de vida porque no le prohíbe absolutamente nada que usted se va a comer. Ahora, deja una tercera parte para los alimentos tipo E, que se llaman E ¿por qué? Porque engordan. ¿Y por qué engordan? Engordan porque producen mucha insulina. Esa es la simpleza. O sea, el hecho científico que hay detrás de la dieta 2x1 que es lo que ha hecho que este libro El Poder del Metabolismo se haya hecho de fama internacional. Por cierto, ya se publicó el libro ahora en francés. Ahora lo tenemos en Oui Oui en francés. Se llama La Poisson de votre metabolism. ¿Viste, Jorge? Lo dije bien. Estoy aprendiendo francés. Estoy aprendiendo francés, ¿eh? Pero la realidad es que el libro El Poder del Metabolismo se ha regado en distintos países y en otros lenguajes, principalmente porque funciona. Y funciona porque la dieta 2x1 tiene una base científica detrás. Y la persona que lo aplica, aunque no sea médico, puede adelgazar por su propio conocimiento. No necesita de otra persona. Tenemos miles y miles de diabéticos que ya no usan insulina porque aplicaron la dieta 2x1 o principalmente los diabéticos utilizan la dieta 3x1, ¿no? Que es una dieta donde es 3 alimentos A, 3 porciones de alimentos A que son las que adelgazan y una cuarta parte tienen derecho a lo que engorda que es lo que produce mucha insulina, ¿no? Los diabéticos usan la 3x1 o las personas que tienen mucho exceso de peso. Las personas que tienen un exceso de peso normal pueden usar la 2x1, ¿no? Este… Ahora, el punto es este. Los granos, como decir lentejas, garbanzos, lo que ustedes en México llaman frijoles o nosotros en Puerto Rico llamamos habichuelas, tienden a ser altos en proteína. Este… Y pueden llegar a tener 10% y los más altos que son como las lentejas tienen hasta un 23%, ¿ok? Quiere decir que su 23% del peso de las lentejas es proteína. Ahora, esa proteína que tiene la lenteja no viene siendo una proteína completa porque le falta un aminoácido que se llama metionina. La falta de ese aminoácido crea un cierto desbalance en el sentido de que no es tan potente para subir el metabolismo como lo sería un pescado blanco. No es tan potente como lo sería un pedazo de queso. No lo es. La realidad es que no lo es. Este… Ahora, nosotros los alimentos como los granos, aunque son un poco más altos en proteína porque son 10% o 23%, no son 100% proteína como decir la carne o el queso o demás que es básicamente todo proteína, esos alimentos nosotros los consideramos alimentos tipo E. ¿Por qué los consideramos tipo E? Porque por ejemplo si usted tiene una lenteja, ¿verdad? Vamos a decir que ese fuera un granito de lenteja y usted calcula el 23% que es esto. Si usted calcula el 23% que es proteína, ¿verdad?, ¿qué es lo otro? Pero el resto que es el 77% de la lenteja es almidón. O sea que esta parte es proteína y eso es bastante alto, ¿no?, pero el 77% es almidón. Almidón, si usted lo busca en el diccionario, va a decir que el almidón es una azúcar simple. El almidón es lo que engorda, es como el arroz. Claro, si usted coge un granito de arroz es distinto porque el granito de arroz lo que tiene es como un 3% de proteína y el otro 97% es almidón. Quiere decir que siempre va a ser mejor comer lentejas que comer arroz. Pero, digo, desde el punto de vista del metabolismo, pero la realidad es que no podemos calcular los granos como alimentos tipo A porque su contenido de almidón es tan alto que ese almidón se convierte en glucosa. Esa glucosa en presencia de la insulina pues nos van a producir grasa. Así que esto se lo compartimos para que quitemos la confusión que hay entre los granos y las proteínas. Los granos son granos y son alimentos tipo E y son bien recomendables porque son bien buenos y tienen muchos minerales y demás, pero no son proteínas. Y esto se lo compartimos porque la verdad siempre triunfa.